¡Buenos días, clase! ¡Buenos días, señorita Dios mío! Había una vez... una mujer... la más hermosa e increíble mujer en todo el mundo. ¡No! ¡La tocaste! ¡Mira! ¡No, por favor, no lo hagas! ¡Solo son niños! ¡Basta! Un día... fue atacada por un monstruo. Pero de pronto... llegó una niña y lo mató. La mujer dijo... ¡Belani! Eres mi niña especial. Y nunca te dejaré ir. Ella me salvó. ¿Aún le tienes miedo? Sí. Deberías temerle. Estoy haciendo una vacuna. Y ella es el ingrediente principal. ¿Qué soy? Esperanza. Eso es lo que eres. Yo no quiero vivir. Es lo que todos quieren. Ella te quiere. ¿Qué está sucediendo? El mundo se cae a pedazos. Puedes salvar a la gente, Melanie. Puedes salvar a todos. Puedes salvar a todos los닥? Y eso es lo que también lo hicimos... ¿Qué hiciste? Juerdo. Gracias por ver el video.